Bienvenidos al Portal de Gestión de Causas Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En esta ocasión se explicarán los pasos a seguir para la presentación de escritos en el Juzgado de Gestión Asociada de Familia de Luján de Cuyo, por medio de la funcionalidad Presentar Escritos. Ingresar desde cualquier navegador de Internet al Portal del Poder Judicial de Mendoza. Seleccionar en la portada de inicio el ícono del Portal de Gestión de Causas Judiciales. Una vez dentro de la página de Jurix Online, ingresar en Acceso al Sistema. En la parte superior derecha, seleccionar Iniciar Sesión. Completar con los datos de usuario y contraseña. En este punto se habilitará un menú de opciones en la parte superior izquierda de la pantalla. En el primer campo, completar con el CUIC o el número de expediente. En el segundo, seleccionar el destinatario. Se autocompleta en el tercer y cuarto campo. Seleccionar el tipo de escrito que se presentará. Presionar el botón Subir Escrito. Allí se selecciona el escrito a presentar. Puede ser de formato PDF, DOC o DOCX. Un tamaño máximo de 5 MB y solo permite presentar un escrito. Completar el título del escrito que se presenta. Si es necesario, se pueden cargar documentos adjuntos. En esta ocasión se pueden presentar hasta 5 documentos de cualquier tipo de archivo. Con un tamaño máximo de 5 MB. Se presenta una previsualización del escrito presentado. A continuación hay un campo de texto libre. Donde se puede detallar la documentación acompañada. Este campo es opcional. Seleccionar el carácter del presentante. En la opción Ser firmado digitalmente, dejar el switch apagado. En ese momento se habilitará el botón Enviar para subir el escrito a la plataforma. El sistema emite un mensaje de haber presentado correctamente el escrito. Presionar el botón Imprimir comprobante. El sistema descarga el comprobante de la presentación del escrito realizado. A continuación se mostrará una forma alternativa de cargar un escrito en un expediente. Nos posicionamos en la barra de búsqueda de expedientes. Elegimos el expediente. Nos dirigimos hacia la derecha de la pantalla. En el botón de opciones, seleccionamos Presentar escrito. Seleccionar el escrito que se desea presentar. El sistema abre una nueva ventana para completar otros datos. Seleccionar el destinatario. Seleccionar el tipo de escrito. Completar los datos del título o extracto. Si es necesario, se pueden cargar los archivos adjuntos. Es importante mencionar que el nombre del archivo seleccionado no debe contener símbolos como guiones, barras, asteriscos e inclusive acentos. En este caso, el sistema permite adjuntar hasta 5 archivos de cualquier extensión y de un tamaño máximo de 5 MB. Terminar de completar la grilla. El detalle de la documentación acompañada es un campo de texto libre, no es un campo obligatorio. Seleccionar el carácter del presentante. El switch de Será firmado digitalmente, dejarlo apagado. Presionar el botón Enviar. Presionar el botón Imprimir comprobante. En Sistema descarga, el comprobante de la presentación del escrito realizado. A continuación veremos cómo consultar los escritos presentados por el profesional. En la parte superior izquierda de la pantalla, hacer clic en el botón de opciones. El sistema mostrará el listado de escritos presentado por el profesional. En la parte derecha de la pantalla, podemos ver el estado de la presentación. En caso de decir pendiente, significa que el juzgado no ha incorporado el escrito al expediente todavía. En el momento en que lo haga, el mensaje cambiará a Aceptado.